Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermeladas de miel de abejas, sabes oh, sabor, sabor, de rojo me lo corto, sabes tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mis dulces sueños, que me parto en cada parte de tu cuerpo, es sin saber que es una trampa con fe por cada barco, cada línea es un beso. Oh, sabor, sabor, a la canela y flor, a fresca y a hierba buenas a beso, no me digas que no, que soy como la fuerte hiedra el trefo, que trepo por las piedras sin saber que más me enredo, en tus locos besos que me llevan a flotar al universo. E-e-e-eh, elixir de toncas, de un almenro que florece a cada paso del infierno. Sin saber que es una trampa, cosa, con carbón Cada línea es un beso Oh, sabor, sabor, a la canela y flor A fresca hierba, a buenas aves son No me digas que no Que soy como la fuerte hiedra y trefo Y trefo por las piedras sin saber Que más me enredo En tus locos besos que me llevan A flotar al universo Elixir de corazón De un almenro que florece A cada paso del invierno Elixir de corazón De un almenro que florece A cada paso del invierno Oh, sabor, sabor Música 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 Música